Hola, mi nombre es Yesenia Daniel, soy reportera de la zona sur del estado de Morelos. La zona sur fue la zona más afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y ya casi son dos años de esa tragedia. Este año, hace aproximadamente más de un mes, el reportaje que escribí sobre el sismo del 17 de septiembre que titulé como Morelos sin capacidad de respuesta ante emergencias resultó ganador del primer lugar en la categoría reportaje y se centró en algo que me parece muy importante y que además ha tomado mayor fuerza e importancia derivado de esa desgracia que nos tocó vivir hace casi dos años. El 19 de septiembre, bueno, de por sí era una fecha histórica para todo el país, ese 19 de septiembre, pero lo recordábamos como el año de 1985, pues era un día de luto nacional por el terremoto, el sismo que se registró en la Ciudad de México hace 32 años aproximadamente. Sin embargo, en esa fecha histórica que irónicamente pues se celebraba, se conmemoraba, perdón, ese día tan triste para todos en el país, pues también aquí en el estado de Morelos, en Cojutla, se registró un fenómeno del cual pues nosotros desconocíamos la magnitud, desconocíamos absolutamente todo acerca de un sismo o de un terremoto. Siempre lo hemos comentado con compañeros reporteros, siempre lo veíamos como algo lejano, un sismo que veíamos en los noticieros a nivel nacional, que veíamos la desgracia de las personas de quedarse, pues de un momento a otro sin nada, sin patrimonio, incluso lo más triste, ¿no?, que sería pues perder a algún familiar en esas condiciones. Eso, todo eso que veíamos como una película, se convirtió en una realidad tremenda, brutal, para toda la gente de la zona sur, principalmente del estado de Morelos. Conocimos lo que fue un verdadero terremoto, una desgracia, y en los primeros minutos, esto se registró el 19 de septiembre a las, a la una y cuarto de la tarde más o menos, supimos y no salíamos del asombro de lo que significaba un terremoto en nuestro pequeño municipio de Cojutla y los alrededores que es Zacatepec, Tlaquiltenango, Tlitzapán, Puente Díxtla, Macusac, y por supuesto, pero con menos repercusiones que aquí en esta zona sur, en los municipios de la zona metropolitana y el epicentro que fue, pues en la zona oriente del estado de Morelos, que sin embargo no tuvo las mismas afectaciones como lo hubo aquí en la zona cañera de la zona sur. Toda esta desgracia, todo este impacto del cual no salíamos del asombro en las primeras horas e incluso pues en los primeros días, porque parecía que lo veíamos como en una película, tardaría tal vez horas tratando de describir todo lo que vimos en esos minutos y en esas horas de ese 19 de septiembre. son imágenes difíciles, dolorosas principalmente de compartir y de describir, pero hubo así en esa magnitud de destrucción que tuvo ese sismo del 19 de septiembre, también de esa magnitud vino la ayuda y el profesionalismo y la preparación de lo que tampoco conocíamos como un verdadero cuerpo de bomberos. Con esta desgracia, vinieron también miles de manos a ayudar. Jojutla se convirtió en un mar de gente, en un mar de ayuda, en un mar de manos, en un mar de personas que vinieron a hacerse solidarias, a solidarizarse aquí con la gente de la zona sur. Y entre esos rescatistas, entre esos voluntarios, entre esos profesionales, tuvimos la suerte de tener aquí al heroico cuerpo de bomberos y protección civil del municipio de Zapopan, Jalisco. Esta brigada, que sorprendentemente, porque como les repito, aquí no conocíamos ese nivel de preparación, ese nivel de profesionalismo, ese nivel de interés también y de calidad humana, fueron los responsables de coordinar todos los trabajos logísticos, humanos, materiales y de emergencia, de rescate que se tuvieron que hacer durante la primera etapa de emergencia, durante las 72 horas, que fueron críticas para el municipio de Jojutla. Junto con otros dos compañeros, yo como reportera, con mis compañeros Máximo Serdio y Leticia Villaseñor, estuvimos recorriendo los municipios y las zonas. Esto no nos dimos abasto para poder documentar tal vez todo, pero quisimos ir a lo que fue el corazón de todo este mecanismo que estaba funcionando para la operación estratégica del rescate y la recolección también y distribución de víveres. Llegamos al Estadio Coruco Díaz, en Zacatepec, en donde la brigada de Zapopan, los bomberos y protección civil de este, de verdad, glorioso cuerpo de bomberos, estaban trabajando al mando del comandante Sergio Ramírez López. De primera vista, nosotros como reporteros, digo, en la experiencia que tenemos, sabemos que hay esa barrera, por decirlo así, entre un reportero que está buscando información y recolección de datos, sobre todo en esa situación tan difícil, con las autoridades. Nos encontramos con un lado muy humano, muy amable, muy accesible, muy transparente, de la Brigada de Bomberos y Protección Civil, a cargo del comandante Sergio Ramírez López, que nos brindó todas las facilidades y además que nos mostró y transparentó toda la información que se debía conocer, porque así debe de ser la información y sobre todo en esas condiciones en las que no se tendría que ocultar nada. Sin embargo, del otro lado, por otro lado, en el estado de Morelos, con los antecedentes políticos y sociales que había de parte del gobierno, pues estaba tramando otra situación, estaba generando otras condiciones. Sin embargo, aquí sí es importante, dejando de lado ese tema, resaltar todo el trabajo que de verdad fue impresionante. Gracias a ellos se pudieron ahorrar el dispendio de muchísimos recursos materiales, el tropiezo incluso, que los trabajos no fueran lentos y que de verdad se atendieran las emergencias en las 72 horas de la etapa de emergencia. El comandante Sergio Ramírez López, junto con todo su personal, nos explicó y nos enseñó cómo se estaban comandando las brigadas, tanto nacionales como internacionales. Estuvieron en esta zona devastada, trabajando recursos humanos y materiales, no solamente del país, sino también internacionales. Me parece que El Salvador y otros dos países que estuvieron aquí. y todo ello comandado por este grupo tan efectivo que nos explicó cómo es que hicieron toda esa preparación para que ellos llegaran a estas condiciones de poder coordinar toda una operación que incluso fue reconocida a nivel nacional y en su momento condecorada por la presidencia de la república. Desde esa fecha personalmente no tengo otra cosa más que agradecimiento y admiración por el trabajo, el profesionalismo, la entrega y la dedicación y de verdad la convicción de los elementos de los cuerpos de rescate, principalmente de lo que son bomberos y protección civil. Ver cómo dignifican de verdad la labor que les toca hacer, que esto no es una opción de que tal vez ser bombero fue lo único que les quedó. Es todo lo contrario, es una convicción, es un compromiso que tienen con la sociedad porque aquí no hubo ningún interés ni económico, ni social, ni político para venir a ayudar a la gente de Morelos. Ellos no tenían familia aquí, no conocían incluso a lo mejor el estado de Morelos o mucho menos la zona sur. Sin embargo, su compromiso y su convicción fue venir a ayudar a las personas que más lo necesitaban. Tuvieron en una primera opción la posibilidad de ir a la Ciudad de México y ayudar allá y a lo mejor allá hubieran tenido unas condiciones un poco menos duras. Sin embargo, ellos sabían que con su profesionalismo y su entrega, su dedicación, ellos podían ayudar más aquí en esta zona que fue de verdad impactada dramáticamente. Pues no me queda otra cosa más que siempre agradecerles a ellos porque nos enseñaron lo que es el trabajo, el verdadero trabajo de un bombero, el verdadero compromiso de parte de los gobiernos y de las autoridades para capacitar y para dedicar presupuestos y dinero para preparar a los elementos que están profesionalmente capacitados para atender de manera rápida y oportuna estas situaciones de catástrofe.